Nos visita el ingeniero Leonardo de Biasi, presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de Bartolomé y Bavio, y ante la proximidad de una nueva edición de Spobabio, en este caso Spobabio 2015. Un gustazo de tenerte hoy aquí, Leonardo. ¿Qué tal? Encantado. Y bueno, acá estamos cerca ya de la fecha de la muestra ganadera, agroindustrial, comercial. Y bueno, venía a contarles un poco las actividades que van a ver, que van a estar y bueno. Que comienzan el jueves 10, con el cierre de ingresos de razas lecheras de octobanias. Y bueno, hay unas charlas, las técnicas para productores de leche. Y bueno, ya el viernes es el armado de los stands, y sábado y domingo, bueno, la muestra bien armada, con la jura de raza ganadera, y bueno, todo lo que es el almuerzo, el domingo, el espectáculo folclórico, el baile. Y bueno, hay una clásica entrega de premios también a los postres de la almuerzo. Exactamente. Y se va a desarrollar seguramente en la carreta, como todos los años. Sí, 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 como todos los años, en la carreta, un excelente asado, vamos a comer. Y bueno, ahí se van a entregar los premios, y bueno, después a la tarde se va a seguir la muestra, para que recorran los stands, y va a haber un espectáculo folclórico, como dije. Y a la noche se termina con un baile nuevamente en la carreta. Y bueno, este año complicado, difícil para el sector, digamos, pero bueno, tenemos que hacerla, lo tomamos como una muestra del sector, aprovechar la oportunidad para mostrar a la sociedad entera, a los que no están relacionados con el campo, y bueno, justamente por eso, este año, nuevamente, volvimos a invitar a la sociedad rural de vecinas, para quedarme en un stand, y de forma didáctica, traten de explicar a la gente que venga a la muestra, de qué se trata, producir un ternero, producir leche, distintas producciones que se hacen en el campo, y la gente, la verdad que no, mucha, la mayoría no sabe. Entonces, bueno, era como una necesidad de no perder oportunidades de eso, que el sector necesita tener más comunicación. Decime una cosa, ¿qué pasa a propósito si llueve? No se suspende por lluvia, ¿no? No, 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 como en un año pasado, que ha llovido muchas veces, no se suspende, obviamente, habrá que ver el nivel de lluvia. Habrá que evitar la jura de la raza lechera, hacerla dentro del galipón como se ha hecho en la mayor parte de los últimos años, lamentablemente. De todas maneras, va a hacer la exposición lechera de la importancia de todos los años. Ustedes tienen la suerte de que concurren una buena cantidad de cabañas y poner sus productos ahí abajo. Sí, por supuesto, tratamos de que se mantenga el nivel y la cantidad de cabañas y, bueno, la esencia de la exposición. O sea que en eso se hace mucho hincapié y, bueno, después tratamos con otros rubros que se van sumando y otros que son necesarios como comunicarle a la población a través de las sociedades rurales qué significa el sector. Buena falta que hace que se conozca un poco más la actividad del sector agropecuario del complejo agroindustrial en general, ¿no? Que, bueno, tan importante es para la economía nacional. Reiterame la fecha y también la ubicación del lugar por si hay alguien nuevo que quiere ir a la exposición aunque la escuela agraria es muy conocida. Las jornadas técnicas es el viernes 11 y la muestra abierta totalmente al público es desde el viernes hasta el domingo. Las oscuras se van a realizar el sábado 12. El sábado. El sábado las oscuras y bueno y seguramente haya alguna charla que todavía no tenemos definida el sábado por la mañana. Pero si está definida la importante charla pícola que hace todos los años decime cuándo va a ser. Esa va a ser el día viernes también junto a charlas con gente del INDE de la facultad y va a venir un especialista del IPSBA también a hablar del mercado ganadero de carne. Así que bueno los esperamos se realiza en el predio de la escuela agropecuaria de General Mancilla para el pueblo de Barrio y queda sobre la ruta antes del acceso de ingresar al pueblo de Barrio. Creo que un detalle también importante para los que siempre concurren al almuerzo del día domingo en la carreta es reservar con tiempo las tarjetas ¿no es así? Sí, sí, este año debido a bueno a la situación y bueno lo vamos a la idea es hacerlo para menos gente no va a ser para 500 o 800 personas como se ha hecho a años anteriores sino que va a ser más limitado para 250 personas así que el que esté tan interesado en ir al almuerzo que no se duerma así que y que reservar ya su entrada están a unos precios muy accesibles así que este no no es no es una limitante otra actividad es que va a haber para toda la familia para que concurran con los chicos desfiles mascotas el día sábado va a estar va a haber peloteros para los chicos peloteros inflables y bueno y bueno y va a haber espectáculos para infantiles para para todos los chicos que concurran a muestra y bueno y que vengan las familias enteras a participar no solo los productores leonardo como la venta de los espacios comerciales bueno va más lento que otros años pero bueno ya estamos con con gran cantidad de stands internos y este de exterior pero queda algún lugar todavía para el que está interesado se puede comunicar con nosotros y y bueno reservar su lugar si Dios quiere ya no vamos a ver desde hace tanto tiempo vigésima sexta edición de que no es poca cosa no 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 es poca cosa es caer es caer es más difícil y bueno la idea es hacerla y bien así que por mí si son nuevas generaciones porque son todos nuevos los que están ahora en los organizaciones quedan algunos veteranos pero bueno si la mayoría somos nuevos y bueno como somos los nuevos la nueva generación es cada vez más complicado armar estas cosas y bueno pero se hace con gusto así que los esperamos gracias 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 ¡Gracias!